Bueno, ya recibo en nuestro estudio aquí en Holabana a mis próximos invitados, porque el próximo día 6 de enero tendrá lugar, como le comentaba al principio del programa, el Coloquio Timbalaye 2023, y es un gusto entonces contar con la presencia hoy en nuestro programa de Ulises Mora, líder del Timbalaye. Bienvenido y muy buenas tardes. Y también nos acompaña el millo director de la compañía Illeroso. Bienvenidos y muy buenas tardes. Bueno, Timbalaye lleva batá, ¿es así, no? Sí, así mismo. ¿Cómo han organizado el coloquio? Bueno, el coloquio está organizado, como habías dicho, está la presencia de los tambores batá como sonoridad de la identidad, donde vamos a dar un coloquio con Miguel Barnett, el presidente de la Fundación Fernando Ortiz, Jesús Cáceres Cairo, director del Museo de la Música, Sonia Vigen, presidenta de Patrimonio. Es importante también la presencia de los escultores que van a estar ahí también y vamos a intercambiar porque queremos que un día los tambores batá sean patrimonio de la nación. Y Jerosun también, como parte del coloquio, hará una demostración de cuánto hace su compañía. Bueno, sí, vamos a hacer el tema de orugas de nuestro santo, Ochoún, Yemayá, Elegua, Changó, y demostrando un batarrumba final para darle continuidad a lo que dice el maestro Ulises sobre los batás. Eso va a ser el próximo día 6. ¿Cuál es la sede, el horario? La sede va a ser el Orón Azul de la UNIAC. Inicia a las 10 de la mañana. Vamos ahí, como habíamos dicho, vamos a tener el coloquio, el intercambio, y va a haber una parte importante que va a ser la participación también de los escultores que van a estar ahí, que algunos me han dicho, bataleros y demás, porque la sonoridad nos identifica como nación también y además porque podemos reivindicar ese reconocimiento del legado africano que nos mantiene vivos en todo el país como una humanidad. ¿Podemos hablar de Opla, entonces? Sí, Opla. Opla es Objetivo Patrimonio, Legado Africano, porque Timbalay en su agenda de 2019-2029 se propuso el reconocimiento de la presencia africana en América Latina y el Caribe a través del intercambio con la Fundación Fernando Tiz y Miguel Barnett, que es un hecho que un día tenemos que tener ese reconocimiento de ese legado y esa presencia africana. En el mes de agosto de 2023 será también, entonces, el Festival Timbalay, la Ruta de la Rumba. Sí, la Ruta de la Rumba es un recorrido de Pinar del Río hasta Guantánamo y este año vamos a tener como esencia Yoruba, es decir, la presencia de Yoruba con los tambores Batá desde Pinar del Río hasta Guantánamo, pero vamos a terminar, a concluir en Matanza, porque precisamente ahí es la cuna de muchas cosas y vamos a dar esa oportunidad donde creemos que vamos a descubrir y vamos a vivir momentos únicos. ¿Está abierto al público la posibilidad de asistir al coloquio Timbalay? Sí, por supuesto, las puertas están abiertas a los cultores, tamboleros, músicos, pueblo en general, personas que quieran participar, oír, porque va a ser un coloquio de intercambio cultural, va a ser en realidad un hecho cultural. Precisamente ahí en la unidad vamos a ver cómo la esencia de la sonoridad de los tambores Batá universaliza nuestra presencia en Cuba y fuera de Cuba. El próximo día 6 de enero, y entonces quisiéramos pedirle a Igerosun que se prepare para antes de despedir el programa, pues dar una muestra a nuestros televidentes de la presentación. Sí, cómo no. Perfecto, entonces muchísimas gracias por estar aquí. Y estaremos al tanto y seguiremos de cerca lo que sucederá ya en agosto durante el festival y el día 6. Nos vemos entonces en el Uruguay Azul. Muchas gracias, los esperamos. Gracias por estar aquí. Nosotros seguimos en Olaván.